Hola y bienvenidos a Celote Stradegi. Continuamos con la República de Venecia en nuestra misión de controlar económicamente el Mediterráneo. En anteriores partidas hemos sufrido el acoso de nuestros vecinos y ahora por fin, en los últimos episodios, hemos conseguido ir levantando la cabeza. Venecia por fin empieza a convertirse en una potencia a tener en cuenta y que además pueda garantizar su integridad por sí misma. Aunque aún estamos lejos de poder hacer frente a un ataque por parte del Sacro Imperio Romano o del Imperio Bizantino. El primero supondría una amenaza, no supondría una amenaza, perdón, pero el segundo sí, pues tiene reclamaciones sobre la propia Venecia y las probabilidades de que nos ataquen son bastante más altas. Teníamos mucho dinero acumulado, como podéis ver, 1159, y os comenté en qué deberíamos gastarnoslo. Unos dijisteis en mejorar edificios y otros en atacar a Pisa, mantener un ejército, o sea, financiar un ejército para atacar a Pisa. Ambas opciones, personalmente, creo que están bastante bien, pero la segunda es imposible de momento, salvo que consigamos alguna reclamación. Bueno, vamos a poner el mapa político. Os recordamos que conseguimos conquistar a Ancona y eliminamos de un plumazo uno de nuestros enemigos y teníamos a Lerno, a Malfi y a Capua que también, bueno, Nápoles, que también fue de adquisición reciente anterior a Ancona. Bien, como podéis ver, tenemos ya por fin un séquito de 2.500 hombres, que por cierto tenemos el séquito dividido. Es mejor concentrar las tropas, por lo que pudiera ocurrir. Por ello, vamos a ver cuántos barcos puedo sacar de aquí. Nos vamos a llevar de vuelta a venencia. Ah, más que suficientes. Con esos 17 más que suficientes. Bien, ya sabéis que los barcos son bastante costosos, entonces hay que sacarlos únicamente los que sean necesarios. Muy bien, pues en ese caso vamos a intentar ir creando alguna reclamación. Donde tenemos a nuestro... Ah, ya estoy intentando hacer una reclamación en... ¿Dónde? En Tarento. Bueno, sí, en Tarento. Y así nos vamos extendiendo de momento por el sur de Italia. Seguirá una guerra contra Sicilia, el reino de Sicilia. El antiguo ducado de Apulia, que ahora se ha convertido en reino. Bien, pues... Bien por ellos. Y además les hemos ganado dos guerras. Dos guerras distintas. Que bueno, la primera fue un poco más accientada y la segunda fue... Fue bastante sencilla. No hubo ningún problema. Bien. Además, ahora que estoy viendo por aquí Dalmacia... Si queremos seguir con el transcurso histórico, al principio del siglo XIII... Venecia se aprovechó de un ejército cruzado... O sea, de un ejército cruzado... Para... Para tomar Dalmacia. Como siempre, los venecianos son muy listos... Y oportunos. Y siempre estaban ahí preparados para aprovecharse del momento adecuado. Después se hicieron con Creta... Y con Euguea... Creando el... El ducado de Naxos. Eso más o menos, de hecho, lo podéis ver en el Europa Universalis IV... Al inicio del juego, en el 1444. Veis que... Y aparte de lo que es Naxos... Creta... Y creo recordar que Chipre también... No recuerdo mal. Combinamos nuestro séquito. Licenciamos la flota. Y subimos la velocidad un poco. Bien. Nuestro hijo sigue siendo el primer posicionado. Pero como me recordasteis alguno... Nuestro hijo tiene unos stats... Horribles. Dos de administración. Tenemos que hacer algo... Por ejemplo, nuestro hijo Domenico... Pues tiene mejores stats. Y encima ahora va a ganar el rasgo de ambicioso. Mi hijo Domenico quiere la luna. El ambicioso malcriado. Pues muy bien. Bueno, ya lo tiene aquí. Domenico se fija grandes metas... Y trabaja duro para alcanzarlas. Él ha logrado el atributo de la ambición. Vale. Ahora tenemos un ejército que... De hecho, se ha incrementado. 2500 hombres del séquito. Tenemos dinero para... Para crear... Para mantener un ejército... En una posible invasión. Y ahora lo que vamos a hacer es... Crear una gran mansión. Que además aumenta el tamaño de la leva. Nos aumenta los ingresos. Y nos aumenta el límite de puestos comerciales. Y así nos quitamos un poco de dinero encima. Tenemos ahí fondos de campaña también. Destinados. Que en caso de una urgencia... Podemos echar mano a ellos. Bien. Con plots no tenemos ninguno disponible. Simplemente es hacernos de nuestra mujer. ¿Pedir rescate? Podemos pedir alguno. No. 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 Y no. Nuestros prisioneros son unos pobres. Me lastima. Podemos crear cuatro títulos. Pero eso de momento no nos importa. Un bebé e hija nacido de Jacopo Contarini y Berenguera de Empurries. De nombre Ginebra. Bueno. Pues ya tenemos una hija. Una hija más. Bueno. Una nieta. En este caso. Leonardo. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Madre mía. Qué stats más malos. Tenemos que hacer algo con nuestro heredero. Uno de vosotros me sugirió que le pasara el cuchillo. Pero no me deja crear la conspiración. Sin complots válidos. En ese caso lo nombraremos jefe de nuestros ejércitos. Sí. Sería una opción bastante fiable. Aquí en el CK es muy probable. Si lo mandas a la cabeza de un ejército suicida que muera. Esta podría ser una opción para quitarnos a nuestro hijo de encima. Mi señor. Desde que llegué a Venecia nunca ha habido escasez de soldados. En las topas del lugar. Esperan obtener fama y fortuna bajo nuestras órdenes. Somible mariscal. Bueno. Más 50%. Ahora reclutamiento de levas. Muy bien. Veamos que podemos construir aquí. Adicional fortificación de la ciudad. Pues sí. Vamos a aumentarla. Es barato. Y vamos a ver la tecnología. A ver cómo la tenemos. Podemos subir algo. Las infraestructuras del castillo. Yo quiero los puestos comerciales. Nos queda un pelín. Nos queda poco. Bueno. 50 puntos. Bueno. 48 puntos. Pero bueno. Ya los iremos alcanzando. Poco a poco. La fiebre y dolor de cabeza han desaparecido. Y mi nariz está seca. Me siento vivo de nuevo. ¡Vivo! Muy bien. Pues perdemos el rasgo de enfermo. Aunque nuestro hijo lo tiene. Bueno. Con un poco de suerte se muere. Ya sé. Soy un gran padre. Lo percibo. Bien. Vamos a acelerar la velocidad. Pisa en guerra. Apulia también. Bueno. Sicilia. Perdón. Cuando vienen invitados. Mi hijo Atsone. Es el primero en saludarles y hacerles preguntas. Está claro que tiene potencial. Ganamos un 5 de pestrigio. Gana 1 de diplomacia. Gana el rasgo de sociable. Sí. Evidentemente. Está claro que tiene potencial. Tiene 4 a 1 de intriga. 9 de marcial. 8 de diplomacia. Y además es fuerte. No está nada mal este hijo. Pero sigo preocupado por el nefasto heredero que tenemos. Aunque bueno. Es sensiblemente mejor que nuestro tío. Era nefasto. Venga. Muérete. El populacho griego de Nápoles. Ha adoptado la cultura italiana. Campesinos civilizados. Bien. Esto nos ayuda. Al tener la misma cultura. Nos viene mejor. Domérico sentía curiosidad por los visitantes. Pero tuvo el tacto suficiente para esperar a que el chambelán les acompañase a sus aposentos. Antes de empezar a hacer miles de preguntas sobre ellos. ¿De dónde venían? ¿Por qué su aspecto era tan distinto? ¿Y quiénes eran? Espera el baquete y te presentaré a ellos. Gana 1 de diplomacia y gana el rasgo de sociable. Deja de hacer preguntas. A los niños se les va, se les ve, pero no se les oye. Bien. Evidentemente. La primera opción es la más conveniente. Rasgo de ambicioso, de sociable. Nuestro hijo Jacopo muere. Nuestro hijo Jacopo muere. Nuestro hijo Jacopo muere. De enfermedad. Esto ha sido una bendición del cielo. Fantástico. Nos hemos quedado sin heredero. Ahora tenemos que elegir uno nuevo. Abondacio. Otra vez Abondacio es nuestro primo Abondacio. Bueno, pues no tiene malos stats. Aunque es un perecioso de cuidado. Un bebé hijo ha nacido de Jacopo Contarini y Berenguera de Empuries. De nombre Bruno. Bueno. De forma póstuma ha tenido un hijo. Bien. Bueno, pues esto nos abre las puertas. A ver, a ver, a ver. Bueno, Slav Premislit. Sobre concertar matrimonio. Entre nuestra cortesana Berenguera de Empuries. Y Zavis Premislit. ¿Nos deshacemos de ella? No, 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 no. De hecho a ella la vamos a casar con alguien de la familia. ¿Con quién de la familia? De momento no tenemos a nadie que podamos casarlo. Pues bueno, la aguantaremos. Pero se queda en nuestra corte. Por supuesto que se queda en nuestra corte. ¡Ah! Faltaría más. Bien. Proseguimos. Vamos a ver cómo va esa mansión. Cómo se va construyendo. Bueno, aún queda bastante porque la mansión hasta el 1115 no estará construida. Podemos celebrar un gran torneo, pero no. Eugenia Contarini es ahora mayor de edad. Ella se ha convertido en eminencia gris. ¡Ah, qué bien! En evidencia gris. Bien, vamos a ver. Eugenia, vamos a buscarte un esposo. Milo, rey de Francia. O sea, si pudiésemos casarte con el rey de Francia, yo aceptaría. Intereses políticos, habilidades de Eugenia, edad de Eugenia, opinión de Domenico, tercero. Pues vamos a proponerle este matrimonio. Vale. Y la casaríamos con el mismísimo rey de Francia, que bueno, veremos cuánto va a durar. Porque parece ser que hay una guerra civil en Francia. Vale. Aquí está nuestro matrimonio. Guerra civil, vamos a ver. Atacando al reino de Orzig el nobre en guerra francesa, reclamación de Medellín sobre Inglaterra. A ver, ¿qué es la guerra de Avernia de la aclamación de Príncipe Philippe sobre Francia? Vale. Azzone con Tarini. Mi hijo, Azzone hace sus deberes y llega puntual a sus clases. Él tiene un buen mentor. Gana el rasgo de aplicado. Vale, pues estamos empezando a tener... La segunda tanda de hijos está siendo bastante buena. Tiene bastante buenos stats. Por lo tanto, tenemos aquí que elegir entre Azzone o Domenico. 9, 4, 9, 6, 10. Y Azzone, 9, 10, 5, 2, 4. 9, 5... La administración es mayor, la de Domenico. Nos vamos a quedar con Domenico, sí. Puedo hacerle conceder título honorífico, heredero de ese lado. Bien. Aguantaremos hasta que se haga mayor de edad. O sea que pegamos el título de dogo. Que por cierto, el primer dogo que tuvo Venecia fue Paolo Lucio Anafesto. Que lo eligieron... ¿Qué año lo eligieron? No me acuerdo. Creo que el 690 y algo. Y de ahí continuó una larga lista de dirigentes. Concretamente, si no recuerdo mal, fueron 120 dogos que llegaron a gobernar Venecia. Eso sí, el año en que acabaron, lo recuerdo, fue en el 1797. Año en el que Venecia fue invadida por Napoleón Bonaparte. El general Bonaparte. Mi señor, desde que llegué a Venecia nunca ha habido escasez de soldados en las tropas del lugar. Esperando obtener fama y fortuna bajo nuestras órdenes. Muy bien, que así sea. Que por cierto, tenemos 1300 de oro. Hay que gastar. Hay que gastar. Veamos que tenemos por Venecia. Vamos a aumentar más las fortificaciones. Venga, va. Fortificaciones del castillo también. De Palestrina. Iglesia del pueblo. No, de momento no. Ingresos vamos bien. Vamos a aumentar las fortificaciones porque son bastante endebles. Al menos medianamente. Para que podamos resistir de forma correcta a una serie. Bueno, correcta no, pero decente. Bien. Miramos un torreón. Cuarteles. Si vamos a ir creando algo de cuarteles. Ir aguantando las levas. Vamos aquí a subir también un poco más la fortificación de la ciudad. Y la tecnología sube a pasos. Paso de tortura. Construcción. Podemos aquí colocar tradición noble. Nos da más a la opinión del castillo. Tradición religiosa. Opinión de la iglesia. Tipamiento de asedio. Podemos subir en avances militares. Pues si la vamos a subir. La tecnología de asedio nos suele venir bien. Para tomar ciudades. Tradición religiosa o tradición noble. Me voy con la iglesia o me voy con los nobles. Por naturaleza yo me iría con los nobles. Lo siento mucho. No es que comparta mucho la asedio religiosa. Concretamente la católica sobre todo. A ver. La tolero. Porque entiendo que cada cual tiene el derecho de pensar lo que quiera pensar. En creer en lo que quiera creer. Pero lo que no tolero es la intromisión en la vida civil. Bueno. Más concretamente en el estado de la iglesia. La intervención en el estado, en el gobierno por parte de la iglesia católica. Que me parece una aberración. Pero bueno. Durante aquella época era algo habitual. Era normal. Y bueno. Todo tenemos que verlo dentro de cada uno de sus contextos. Gracias a Dios. Eso. Nunca mejor dicho. Eso fue corrigiéndose a lo largo de los siglos. Y la iglesia católica. El papado. Fue perdiendo poco a poco influencia en asuntos políticos. Que es lo que no debe ser. La fe es una cuestión espiritual y es personal de cada uno. Y ahí es donde debe quedar. Veamos. ¿Qué podríamos atacar? ¿Qué nos deja? Apulia. ¿Podríamos arrasar ciudades? Tarento. Ya veremos. Pero creemos Tarento. Queremos tomarla entera. ¿Vale? La iglesia quiere organizar la representación de un pasaje bíblico en nuestra propiedad. Creen que deberíamos sufragarlos nosotros. Bueno. De hecho. Me recuerda. Me recuerda al Misteri de Elche. Que es una representación que se hace en la ciudad vecina de Elche. En la que viví un año. Y es curioso. Pues es una obra que sobrevivió a la prohibición de representar obras teatrales dictada por el concilio de Trento. La obra data del siglo XV. Aunque se habla también del XIII. Pero eso no está claro. Bueno. No está claro. Parece ser que la fecha del siglo XV es más correcta. Las pruebas apuntan hacia esa fecha y no el siguiente. Esta obra, de hecho, aún sigue representándose en la actualidad. Y está protegida por la Unesco. Esto es un dato bastante importante. Menos 26 de relación con el Basileus. Deberíamos enviar a Bondacio para allá que mejorara las relaciones. Pero bueno. Como lo tenemos ahí haciendo esa reclamación. Que a ver cuándo demonios salta. No sé. Bueno. Lo dejaremos de momento ir corregas. Lo cual es arriesgado tenerlo ahí haciendo reclamaciones porque lo van a poder matar. Y además es nuestro heredero. Heredero momentáneo para evitar posibles muertes de nuestro gobernante y pérdida del ducado. Bueno. Otra vez con mil de dinero. Danos esa reclamación. En otras ocasiones las reclamaciones han saltado enseguida y ahora la reclamación se está haciendo desear. Bueno. Si veo que tarda en saltar. A ver. ¿Va a haber un capítulo de Venecia en el cual no tengamos una guerra? Eso no lo puedo permitir. Claro que no. En anteriores capítulos en todos ha habido una guerra. Y de hecho la media es que sean dos por capítulo. Y antes me quejaba. Pero ahora le he cogido gusto el asunto y bueno, no voy a permitir que este capítulo se acabe sin una sola guerra. El destino me sonríe. Mi esposa Alessandra está embarazada. Vaya con Domenico. El mal soberano que está teniendo una larga prole de hijos. Que vaya, no está nada mal. Hay donde elegir en caso de quedarnos sin sucesores. Vale. Domenico Contarini, 14 años. Nuestra hija, reina de Dinamarca. Nuestra segunda hija, Eugenia. Posiblemente reina de Francia. Ojo. Reinas consortes. Unas reinas propiamente dichas. Vale. Lo cual sería más... Sería un motivo de alegría para nosotros. Pero no se daría el caso. En este caso se pudiera cumplir de esa forma. Vamos a ver. Esa mansión que aún queda mucho. Vamos a subir la velocidad. El dinero fluye. Fluye como nunca antes había fluido en la república. Campo de entrenamiento. Vale. Sicilia en guerra. ¿En guerra contra quién? ¿Contra quién en guerra? Defendiendo contra Gillian de revuelta campesina. Vale. De revuelta campesina. Un bebé e hija nacido del príncipe Gaspar de Venecia y Riccarda Contarini. De nombre... Tiziana. Pues muy bien. Nuestra sobrina Tiziana. Un bebé e hijo ha nacido del duque sereno Domenico. El mal soberano y Alessandra Morosini. De nombre... Saverio. Muy bien, Saverio. Otro hijo más. Más. Vaya con Domenico. Es todo un semental. Los caballeros de San Juan. El papa Pío III ha publicado una bula confirmando la creación de una nueva orden religiosa y militar. Los caballeros de San Juan. Estos, que ya llevan tiempo protegiendo y cuidando a peregrinos enfermos en Jerusalén, disponen ahora del pleno apoyo de la Iglesia Católica. Los gobernantes cristianos devotos pueden pedirle ayuda en las guerras contra herejes y paganos. Pero no lucharán contra otros católicos. Pro fide pro utilitare hominium. Utilitate, perdón. No sé qué he leído en latín. Perdonad mi ignorancia. No puedo saberlo todo. Ha llegado a mi atención que el canciller de Bari, alcalde Cristofos de Bari, ha recorrido al soborno y a la amenaza en mis dominios para que la gente apoye el falso alegato contra mi título que prepara su soberano duquesa Abéis de Calabria. Será mejor que no siga adelante. Desde luego que no. Abéis de Conversano ha decidido seguir adelante con el alegato contra mi título a pesar de no tener más que un documento edisorio evidentemente falso en el que apoyarse. Ese malnacido. Pues sí. Vaya, nos han presentado un alegato. Pero bueno, ocho mil hombres. Si tenemos que atacar a Sicilia, tenemos que ir bien preparados. 6.000 por aquí. Madalena teme a la oscuridad. Vale. Ridiculizasu. Eso va a estar... Pero ¿cómo demonios hacen la traducción? Ridiculizasu. Esto entra dentro de la categoría del... Ya no su amo o amada sobrino y cosas así. Pero es que esto ya es... Ridiculizasu... Bueno, eso bastará. Ridiculizarle... No, no, creo yo que sea... Gana rasgo de perezoso, iracundo o cobarde. Estos rasgos son... Son horribles. Intenta averiguar las causas del miedo. Confiado, aplicado o cobarde. O deja que lo solucione por sí mismo. Cobarde, aplicado. Un 30% cínico. Aquí el de... Aplicado es un 30%... Vamos a ver qué nos sale. Madalena se ha vuelto digno de confianza. Puede que no sea lo que más le beneficie a largo plazo. Bueno. Tampoco es un stat tan negativo. Aunque bueno, no creo que ya... Otra guerra civil en el Imperio Bizantino. Bueno, perfecto. Esto no es beneficio. Bien. Vamos a ver cómo transcurre el asunto. Mucho dinero. Mucho dinero encaja. Mucho dinero en nuestro tesoro. Vamos a intentar... Ir ampliando... Edificios, campos de reunión... Impuestos, astillo de la ciudad... Bueno, las galeras no salen por las orejas. Actualizar el campo de entrenamiento. Milicia, torreón, guarnición, cuarteles. Lanceros e infantería pesada. Adelante. Ah, y también... Daríamos a ampliar puestos comerciales. Enclado el mercante. Ingresos, puerto mercante. Valor comercial, guarnición. El valor, el séquito más 20. Vamos a ir... Ampliando... Puestos comerciales. Para aumentar el valor de nuestro séquito. Valiero... Contarín. Guarnición. Vamos a ir. Una guarnición. Así aumentamos el tamaño de nuestro séquito. El cual nos... Nos tiene que venir muy bien. Sian y... Contarín. Aunque es 20 al tamaño del séquito. Pero bueno, algo es algo. Algo es algo. Y así nos vamos quitando dinero de encima. Suimos la velocidad. Nos hemos quedado a 700. Seguimos siendo los primeros en la línea de sucesión. Bueno, en la línea de sucesión no. En la elección. ¡Oh! Nos ha bajado el límite de puestos comerciales. Maldita sea. ¿Por qué habrá sido eso? ¿Se ha bajado el stat de administración? Sí, creo que sí. No, no. Mentira. Seguimos con mejorar la administración. Cuando llegamos a 8 se nos va. Pues no, no sé por qué. ¿Habrá sido que le ha bajado el stat a nuestra esposa? No lo sé. Ya empiezo a... ¿Vale? Bueno. Palag. Clarles de la guerra. Arrasar, arrasar, arrasar. No, no queremos arrasar de momento. Arrasar no es productivo. Bueno, sí que es productivo. Pero no es tan productivo como tomar una provincia. Aunque eso después nos da pie a poder reclamar la provincia posteriormente. O sea, que sería una opción arrasar una ciudad concreta. Podríamos arrasar... Avelino. ¿Isis está en guerra contra alguien? No. ¿Isis está en guerra contra alguien? No. Mi señor, mi misión a Roma ha sido un éxito. Durante mi visita a la corte del Papa Pío III, logré que entendiera lo benévolo y devoto que iréis como gobernante y envíe sus saludos. Perfecto. Más 40. La relación con el Papa. La tenemos 80. Muy bien. Y le prometimos... Los prometidos pueden casarse. ¡Hombre! ¡Sí, señor! No podíamos acabar esta partida sin una guerra. Presenta el alegato. ¡Uh! 420 de oro. Vamos a tener que esperar un poco esa guerra. 150 de prestigio. Vamos a presentar el alegato. Y nos haremos con Tarento. Bien. Adelante. Ganaremos 400 de prestigio. Y tendremos una alianza con... El Duque Milo de Gascuña. Lo han tirado del trono. Maldita sea. Bueno, lo vamos a casar. Lo han tirado del trono. Parecido en la jugada perfecta. Que sí. Te he dicho que sí. Maldición. Cerdeña. Domenico Contarini es ahora mayor de edad. Él se ha convertido en eminencia gris. Vamos a ver, Domenico. ¿Con quién te vamos a casar? ¿Tú crees un futuro... Nuestro futuro heredero parece ser? Vamos a buscarte. ¡Wow! 19. Muy administrativo. Eso sí, cogea con la diplomacia. Vaya por Dios, pero... 6, 9, 18, 3, 5... La intriga coge bastante, pero... Además tendríamos una... Alianza con Príncipe Henry el Ciego. Vale, entonces tenemos una alianza con el Príncipe Henry el Ciego. De hecho, ahora supone que tenemos una alianza con el Duque Milo primero, pero de Gascuña, pero parece que no nos sale la alianza. Pues bueno, pues vale. Pues bueno, pues vale. Vamos a ver con quién te podemos casar. ... Aloeisa con Tesada Loli Gastra. ¿Patricio? No, Caetani. No. Eh... Teriche, segundo de Pisa. Princesa Polonia, el Rey vuelve al lado de La Audaz. Bretona con la de Renz Con el Mergon de Urgell No Aude Ophides Ah, claro, es que además tiene tocado por Midas Ella también Pero es que tiene más diplomacia Eso sí, es más entrada en edad Ahí es Alegre Una capacidad administrativa de 18 Es más compensado estos stats Creo que nos vamos a ir a por Fides Aunque tiene mayor edad 201 de oro Estamos perdiendo oro a raudales Bueno, en algo había que gastar tanto dinero Ahora nos vamos a asegurar Una buena Una buena mujer Con unos stats que no están nada mal En ese caso Domenico Bueno, aún no lo vamos a nombrar heredero Por si las moscas Vamos a retener a A Bondacio de momento Y vamos, gana la elección de calle Ah, mira, ya hemos recuperado Los límites de los puestos comerciales Bendiciones para ti y tu casa He descubierto un complot En el que Ausonia Tiani Pretende matar a Bondacio Contarini Ausonia Por favor O sea, no No me deja acabar con el complot Ah, vale Eso, se ha muerto una cortesana Estaba además Casada con Abondace Contarini Nuestro heredero está soltero Vamos a buscarte Un buen partido Nuestra hija Cansar a nuestro primo Con nuestra hija Uff, 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 uff No Yulamete De Burgon Uff, que es Intentar casarlo con una cortesana Cortesana, no Una plebeya Uff, que precios Que precios Madre mía Casa con esta sueca Que va a ser gratuito Así Vamos ampliando la familia Cuanto más personajes Mejor ¿Por qué? Porque tendremos más probabilidades De sucesión De una sucesión Buscar un sucesor Que tenga unos stats mejores Domenico Contarini Afirma que él Sería mejor canciller Que Abondacio Y solicita Que se le otorgue A él el título De canciller De la serenísima República del Vez No, hijo mío Estamos reclamando aquí Una provincia Bueno, no Ya hemos dejado de reclamar Les habrá mi nuevo canciller Adelante No me acordaba Que teníamos ya la reclamación Sobre Tarento Vale, pues vamos a enviar A Domenico A la corte de Constantinopla Para que se Haga miguete De El Emperador El Basileus Adriano Segundo Vale, como podéis ver La península itálica Abondacio En el que Domenico Morosini No, no nos ha subido No nos ha subido los puestos comerciales Es una lástima Seguramente en el siguiente Ah, sí Uno Nos ha subido uno Vamos a ver qué puesto comercial El de nuestra familia A ver nuestra familia Como bien la cosa Tenemos por aquí Por aquí Por aquí Morosini 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 También puede ir por aquí Podemos continuarlo por aquí Nos va a costar 306 Uff Vamos a ahorrar dinero Para la guerra contra Sicilia Para hacernos con Tarento Estamos ganando exactamente 31 32 mensual Vamos a ahorrar unos 800 Y con 800 en el tesoro Nos lanzaremos a por Tarento Ah, perfecto Aumento del ritmo de Recultamiento de Levas En Venecia Lo cual nos viene bastante bien Vale, 729 La cosa se va incrementando Estamos El dinero fluye De una manera bastante Bastante buena Bueno, las repúblicas Llegan a tener mucho dinero Llegan a tener mucho dinero De hecho yo en una partida Con una república Una de las primeras partidas Bueno, es que he jugado muy poco Con las repúblicas Pero al principio Empecé a jugar Nada más salió el DLC Y como no había límite De puestos comerciales Podía crear Todos los puestos comerciales Que quisiera Y llegaba a tener ingresos De 100 Monedas de oro Mensuales 100 Leonardo Contarini ¿Quién te puede educar? Leonardo De hecho es Nuestro nieto Dos de administración Y dos de integridad Vamos a ver Que te eduque alguien Con buena administración Arsenio Nuestro mayordomo Venga va Muy bien Llegaba a ingresar 100 Era un poco Brutal De hecho considero correcto Que hayan limitado Los puestos comerciales Porque es que si no Los ingresos Es que se disparaban Madalena A ver ¿Quién puede educar a Madalena? Vamos a educarla En el aprendizaje Alguien que tenga Bastante aprendizaje Cornelio Venga va Cornelio Tú mismo Bien 942 Podríamos ya declarar La guerra A Sicilia ¿Lo vamos a hacer? ¿No lo vamos a hacer? Venga va Lo vamos a hacer Bueno Vamos a esperar un poco A tener 1000 Uy Cumania Un momento Cumania Que está ahí Que Vamos Se está haciendo enorme Se está haciendo enorme Bien Perfecto Vale Vamos a continuar Y si Vamos a declararle ya La guerra a Sicilia Queremos talento Declarar la guerra Reclamar talento Adelante Vale Han sacado bastantes unidades Llamar aliados A Pérez de Dinamarca Pues lo vamos a llamar Bueno Que haga algo Bien Vamos a ver Que Eh Tienen que llamar ahora por teléfono Pues no Ahora no lo voy a coger Vamos a ver Quien Ah Podemos crear más equito ahora Vaya Bueno da igual Ya la vemos posteriormente Mercenarios Vamos a ver 31 mensuales La gran compañía O la compañía blanca Bueno la compañía blanca es más barata 27,18 Pues vamos a contratarles Adelante 9000 hombres ahí Y ahora Si sacamos las levas 12.000 12.000 Vaya Ya Los vamos a A arrasar Vamos a ver Vamos a sacar los barcos Como Dios magna Vamos a ver 250 Demasiados barcos hemos sacado Pero bueno Igual Y eso que no hemos sacado las levas Y ahí abajo Vale Vamos a colocar Aquí A nuestros generales En la parte central Etziolino En el flanco izquierdo A Enrico Y en el derecho A Paolo No Paolo Enrico aquí Y Paola en el otro Y son 8063 hombres En ese flanco Más vale Que coloquemos a alguien Que sepa lo que hace Su suegra amada Que digas y goces Armonía Lamentamos no poder unirnos A tu guerra esta vez Bueno Para la distancia En la que está Vamos a ir Desembarca rápidamente Licenciar El ejército Esperemos que no tengamos Mucha atrición No, no creo Con 12.000 hombres No deberíamos Bueno Tenemos la moral Por los suelos Porque acabamos de sacarlos Sobre todo Por los mercenarios Pero eso da igual Como En número Somos Muchísimos más Pues no hay problema Bien Ahora Ya tenemos un ejército En Considero O sea De dimensiones Considerables Ideal Para empezar A Imponerlos Imponernos Por el sur De Italia Sin ningún tipo De problema Que es lo que En un principio Queríamos Pero no Podíamos tener Derrota Pero da igual Los vamos a Masacrar Nos vamos a Masacrar En número Somos bastante más Vamos a subir Por ahí arriba Mi señor Mi señor Mi misión A Constantinople Ha sido un éxito Durante mi visita A la corte del Basileus Adriano II De Imperio Bizantino Logré que tendiera Lo benévolo Y pacífico Que eres como gobernante Y envía sus saludos Perfecto Vale Hemos mejorado Nuestra relación Con el Basileus A 29 Por cierto Parece de tisis Está a punto De palmarla Tenemos aquí Un niño sin guardián Nuestro sobrino Leonelo Ah Ya no es tutor De auxilio Vaya Vale Vale Tenemos que poner Tenemos que poner Orden Sobre todo Todos los niños Que tenemos Sin guardián Tiene diplomacia 7 Pues vamos a ponerle Alguien que tenga Bastante diplomacia Berenguera Y nos hemos quedado Sin capellán De la corte ¿A quién ponemos? Perdón A Cornelio Venga va Cornelio Tú mismo Y Leonelo Destaca En El arte de la guerra Por tanto Eduardo Va a ser Tu Tutor Bien Allá vamos Uy Se ve que era un ejército De mercenarios Que había contratado Pues vamos a tomar Tarento Vamos a tomar Tarento Que es lo que reclamamos De momento que tomemos Tarento Porque si no la tomamos Poco a poco Como es la provincia Que deseamos Nuestra puntuación de guerra Irá bajando Al no tener Tarento tomada Bien Vamos a subir la velocidad ya Porque no tenemos La posición Que tenemos No He intentado reclutar A varios soldados Vamos a sacar Vamos a sacar las levas De por aquí Para mientras Haceríamos Tarento Pues con estas levas Vamos limpiando Alrededor Me dio un Baído Cuando vi Accione Salir de la mazmorra Cubierto de mugre Y con un Cuchillo Ensangrentado En la mano Enseñaré Cosas sutiles Atsone 50% de ganar El rasgo de cruel El 25 de iracundo O el 25 de cobarde ¿Qué has hecho? Esta opción Está disponible De viva Que posees El rasgo de arbitrario Y atsone Gana el rasgo De engañoso Es engañoso Más 3 al intigre Menos 2 a la diplomacia Cruel Menos 1 a la diplomacia Cobarde O iracundo Más 3 a marcial Menos 1 a intigre Y a la diplomacia Atsone Tiene bastante diplomacia Intriga poca Bueno Así lo nivelamos Un bebé hijo Nacido de Domenico Contarini Y Fides Durgel De nombre Mario Muy bien Derrota El puesto comercial Nos lo han quitado Bueno, da igual Un bebé hija Nacido de Abondacio Contarini Y Hila Botstein Doter De nombre Adriana Muy bien Tanto hijo Y tanto tutor Vaya por dios Alguien que te me intrigas Galeotto Vale Bien Vamos a ver Bueno Hemos vuelto a mejorar Las relaciones con el Basileus Perfecto En la serie A Castaneta Va bien Vamos a limpiar Por aquí Nos están quitando Puestos comerciales Pero vamos Nos quita el sueño Sinceramente Atsone Ya se ha convertido Se ha hecho mayor de edad Vamos a ver Con quien lo casamos Kira Cortensana De Caldea 20 De capacidad administrativa Y Condesa Mofia de Caldea Bueno Le vamos a casar Con 200 de oro Pero yo pienso Que es un buen Machinerio Victoria Victoria ¿Dónde? Vale Vale Pues Ahora nos quedamos Aquí Vamos a intentar Enfrentarle contra nosotros Y nos hemos puesto Bueno Sí, se nos han puesto Automáticamente varios generales Vale Oh Y hemos capturado A uno de sus vasallos Bien, perfecto Esta guerra está siendo Demasiado sencilla Creía que iba a ser Más Más tediosa Pero Parece ser que no El mayordomo Alcalde Arsenio Tenía ideas interesantes Para mejorar la economía Una pérdida de 43 44 Con un 63 De oro Y la tasa de fusión Tecnológica Económica Más 100 Por 100 Hasta el 21 El 1121 Adelante La tecnología Siempre es importante El obispo Robert de Otranto Fue capturado en combate Y ahora es mi prisionero Muy bien Más prisioneros Más prisioneros 59% De puntuación de guerra Vale Muy bien Que la serie de Tarento Continúa Mi prisionero Obispo Robert de Otranto Se queja de su oscura celda Y pide un alojamiento Más adecuado ¿Adecuado? ¿Qué tal el pozo? Vale Por hablar Acabas de enterarte De que el capitán De una de tus galeras mercantes Ha estado vendiendo Parte de su cargamento A los traficantes de Morosini En lugar de entregarlo Como se le ordenó Al parecer Con la esperanza De que La cantidad vendida Sería suficientemente pequeña Como para Pasar inadvertida Bien Vamos a seguir Limpiando los alrededores Vale Esto ya está Está ganado Bien No iba a acabar este capítulo Sin una guerra Por Dios Sería contraproducente Y ya vamos a tener Vale Nos piden la paz Bien Nos hacemos con Tarento Y ya tenemos Una provincia más Y tenemos sobre extensión Tamaño de la heredad 7 de 6 Que por cierto Ya tenemos La nueva mansión Hecha Es ideal Y bien Ahora tenemos Que colocar Una persona Tenemos que ir Repartiendo Territorios Vamos a dar Seguramente Un condado A nuestro hijo Atsone Por ejemplo Abundacio Madre mía Está bien posicionado Para ser elegido Podemos tener Nada más y nada De menos Que 13 puestos comerciales Esto nos va a incrementar De forma De forma Exponencial Las ganancias No está nada mal Y faliero Puede tener también 13 Vaya por Dios Familiares Varones Adultos En la corte 11 Ah vaya Esto no sabía Que esto era un modificador Que aumenta El número De puestos comerciales Que se pueden tener En nuestro caso Tenemos 5 Familiares varones En la corte Bien Esto es nuevo No lo sabía Como van hallando Cosas nuevas Con los sucesivos parches Al final Uno descubre Cosas nuevas Cada dos por tres Bien Pues bueno No nos vamos a extender más Vamos a dejar El capítulo aquí Hemos conseguido El El condado De De Tarento Aunque ahora Se lo vamos a tener Que dará alguien De hecho A quien se lo damos Tenemos varios pretendientes Os voy a hacer ahora Esta propuesta Tanto Domenico Como Atsone A cual se lo damos Pienso que deberían ser Uno de esos dos hijos De nuestros dos hijos O bueno Si tenéis algún otro candidato Al que podamos dárselo Pues lo podéis sugerir Y Bien Hemos gastado el dinero En una guerra Contra Contra Pisa Como habéis dicho Pero bueno Eso será lo siguiente Y también hemos Intentado gastar Parte de nuestro dinero Aumentando Y mejorando Las edificaciones De nuestros territorios Tal y como Me habéis propuesto También Bien Pues espero también Que me hagáis otras propuestas Como podemos encarar La partida de cara Al siguiente episodio Y espero que os haya gustado Esta nueva entrega Y bueno Nos vamos Nos vemos en la próxima Que Y bueno Nada más que añadir Os recuerdo que Nos podéis encontrar En Facebook Y en Twitter Tenéis las URLs En la descripción Del vídeo Y bueno Nada más que añadir Que os vaya bien Y hasta la próxima De la próxima ¡Gracias!